Emprender o autosostenerse es la nueva alternativa en Nicaragua ante el desempleo y la incertidumbre económica. Gisela Canales, experta en educación financiera, afirma que si usted ha decidido dar este paso, debe realizar una firme evaluación de la competencia y administración de su negocio. El emprendimiento o el inicio de un negocio tiene muchos pilares sobre los cuales va a desarrollarse y si uno o varios de ellos falla, el negocio como tal va a fallar. Por eso yo una de las cosas que les recomiendo a las personas que estén pensando en iniciar un negocio, no inicien a ciegas, siempre tienen que tratar en la medida de lo posible, explorar sobre las opciones que hay, digamos si vos querés iniciar, supongamos en un servicio de serigrafía y estampados y bordados, bueno voy a explorar qué tantas empresas hay, con quiénes voy a competir, cuáles son los precios que manejan, cuál es la calidad que manejan, cómo está yendo actualmente, será que el hecho que a ellos les vaya bien no necesariamente significa que a mí me va bien. Entonces, y aquí también otro pilar es el tema de la administración, porque he visto también muchos emprendimientos que les va bien desde el punto de vista de la aceptación del público, de la calidad del producto, pero si no hay una buena administración, nunca va a convertirse en un negocio que vaya a crecer. Canales agrega que las recomendaciones para mantener un buen manejo de la economía personal se mantienen ante la incertidumbre económica. Las recomendaciones son pues esencialmente tratar de no gastar todo lo que tenemos, si ganamos 100 pesos, pues no te gastes los 100 pesos, sino que tratar de gastar 95 o 98 o 90 según la capacidad de cada quien y siempre dejar algo para que esos momentos en los que tal vez no vas a recibir los 100, sino que solo recibiste 80 porque hubo menos trabajo o no recibiste, tengas algo donde auxiliarte. Lo segundo también es que a la hora que gastemos, analicemos bien en qué estamos gastando. Hemos hecho varias capacitaciones recientemente y puede ser la manera de broma que se dice en esos momentos, pero realmente tendemos a gastar mucho, grandes cantidades a través de pequeños gastos, que es lo que generalmente denominamos gastos hormigas, ¿verdad? Pero que se nos va en el día a día, y esto te lo digo a nivel de todos los sectores de trabajadores, o sea, no estoy hablando de mega salarios, de salarios altos, desde personas como operarios, bodegueros, gastan mucho en ciertas bebidas, en ciertos alimentos que tal vez no son nutritivos, y de 20 en 20, de 30 en 30, se llevan miles de córdobas en el transcurso de los meses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.